Pechito como alargó, ahí viene López, detrás de la máquina de Bebu Gironami, Vivian se le fue adentro y ahí está la tensión, que van a con... Carapino, Carapino, Carapino delante de López, míralo a Rossi, míralo a Rossi como una flecha del granario está detrás de Pechito Cuando se juega Werner, hay alguno que arriesgue o no, ¿cuándo esperaremos Werner? Se tocaron, se tocaron, Werner le dio un beso a Pernia y lo tiró allá, a donde está pensando, sí señor, a la merda lo tiró Y esto va en contra de su compañero de equipo Rossi, porque son menos autos en pista, suma más puntos López y ya no le alcanzaría ni con ganar a Rossi Ahí va Rossi, va Rossi, va Rossi, si es inteligente López, no entra en la flexión, lo dejó y Rossi ahora, ahora Rossi es el nuevo tercero de la carrera Pero López va, Pechito no le afloja, tiene que entrar en esa o no López, se juega por el espectáculo a Pechito y lo pasó, y lo pasó López Y ahora va Rossi, pregunto chicos, ¿le conviene? No, es que, sí, bueno, están corriendo una carrera, uno lo ve de afuera, está sentado, está observando, nada que ver con lo que vi un piloto Va, 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 Rossi, 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 ojo, no se van a tocar Rossi para afuera Pechito para adentro Rossi, 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 dobla, 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 dobló, dobló Rossi está tercero Tercero, se tira, se tira, se tira, se tira, se tira, hoy, se tocaron, segundo, segundo Rossi, espectacular Uy, lo tocó, el Bebu, lo tocó, lo tocó el Bebu, uy, se tocaron con Pechito, Pechito y Rossi, se tocaron y el Bebu por adentro, espectacular Espectacular el Bebu, el Bebu segundo, Arduzo, perdón, Arduzo se metió y lo mandó, el Bebu se tomó el buque Última vuelta del campeonato, 6.270 metros y todas las cámaras, todas con ese señor Con José María Pechito López, que se parará en lo más alto para gritar campeón, su mamá la sufre Su sobrina también está ahí, ahí va Pechito al campeonato y va el Bebu cayendo dignamente Ahí está ese avatar y el artífice de un arma extraordinaria para que López se luzca durante todo el año El más ganador, el más rápido, es un merecido campeón, flamea la bandera cuadro, se termina en Potrero de los Funes Va a ganar la carrera el Bebu, va a gritar campeón, todo el PSG 16 apoyado por todo el mundo Nadie te puede olvidar Guido, ahí está el campeonato, este es tu campeonato aunque lo gane Pechito Última curva para él, en el majestuoso, fantástico, Potrero de los Funes, todos los aplausos, todos Para este equipo que grita campeón, aquí está, ganó el Bebu, ganó Giro Lami, segundo Arduzo, tercero Rossi Y aquí viene, viene el campeón, gritalo, Cachi, gritalo, gritalo, ahí está campeón ¡Campeón! Pechito López, tricampeón del TC 2000, por primera vez en el Zumber, te pusieron un B8 Y el Cordobés se lleva otro título para la Docta, ha ganado López, merecido campeón ¡Gracias!